Darien. Serena, quiero que me disculpes por no estar contigo en el momento más importante. Tu dolor es como si fuera el mío, Darien. Serena. No te preocupes, te prometo que te ayudaré a sanar y salvaré a nuestro planeta. Ahora es regreso. Serena y Rini se han vuelto muy muertes. ¡Sal, Darien! ¡Resiste, por favor!